Vente Hoy desperté con ganas de verte Tus caricias han dañado mi mente Solo para mí hoy quiero tenerte Contigo he tenido suerte No me mires así que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira baby que no me enamoro pero Tú me lo haces fácil Tú me lo haces fácil No perdamos más tiempo Quiero sentir tu cuerpo Bien lento Es algo que no puedo evitar 24-7 pensarte Me toca comienzo a temblar Acariciame por todas partes Solo perdemos no Por hoy que no importe nada Entremos a la habitación Sin pensar en el mañana No puedo evitarlo Me muero con solo imaginarlo Tu cuerpo me tiene delirando De repente te estoy extrañando De repente te estoy extrañando Me mires así que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Mira baby que no me enamoro pero Tú me lo haces fácil Tú me lo haces fácil Tú me lo haces fácil No perdamos más tiempo Quiero sentir tu cuerpo Esto suena muy peor Lo haces fácil Lo haces fácil Lo harces fácil Lo harces Lo harces La la luz El La luz